Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Partulomémitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva Sucursal, Acceso Oeste y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.